Buenos días, aquí estamos, camino de Pozo al Muro, a jugar el torneo. Este torneo se merece un pronóstico, ya que es de los mejores torneos del verano. Tiene 54 parejas, y todas de ellas de un nivel altísimo, en un frontón muy peculiar. Es de los torneos que dan mejor premio. Y este torneo, al igual que hicimos en Corral, vamos a hacer un pronóstico sobre quién creíamos que ganará. Nada, estamos ahora mismo saliendo para allí, no nos ha dado tiempo a hacerlo antes, pero bueno, lo hemos hecho a tiempo. Y es difícil dar un pronóstico, hay muchas parejas muy duras, he contado cerca de 20 con opciones del título. Y bueno, voy a apostar por los campeones del último año que se hizo. Voy a apostar por Iván Correro y Lechuga, con muchas dudas, ya que podrían ganar muchas parejas. Podría decir muchos nombres, pero tampoco hay que decir todos, pero por ejemplo, Rubén y Dani, Dani Álvaro, Miguel Cristian, las parejas que venían de Valencia también, son muy buenas, José y Juanra. Y bueno, vamos a apostar por Luis Lechuga y Bancolo, con muchas dudas. Y bueno, ojalá no ganen ellos y ganemos de los que estamos aquí en el coche ahora mismo. Pero es complicado, aunque lo intentaremos. Y poco más que decir, a disfrutar del fin de semana y se verá un gran espectáculo en un frontón peculiar. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!